Hola, aquí estoy otra vez, esta vez con pesas para trabajar tu core. Pesas de un kilo, de dos kilos o sin peso, depende de la fuerza o de la intensidad que cada uno querés trabajar. Cada uno o cada uno. Son cuatro ejercicios, no son muy complicados, pero como ya os digo, le daréis más fuerza al ejercicio con las pesas, más o menos kilos. Pero siempre haced lo que esté dentro de vuestras posibilidades, que os sintáis cómodos siempre con el ejercicio que estéis haciendo. Empezamos. Bueno, vamos a dejar en principio una pesa porque vamos a trabajar un lado de la estructura. Elevamos el brazo y vamos a levantar la cadera para trabajar la cintura. Tienes que subir brazos, elevas el pie, pero la cadera también sube. Tienes que sentir aquí que estás apretando y trabajando. A todo el tiempo que el core el abdomen fuerte. Aquí. Vamos a hacer 16. Bien, cambiaremos de lado y haréis otras 16. Grande y arriba. Levantase un poco el pie. En vez de levantar la rodilla, es levantar el pie en la cadera. Ahí. Bien. Contéis vosotros en vuestras casas 16. Van a ser tres repeticiones. Es decir, otra vez. 16, 16, 16, 16. Si veis que es mucho para vosotros, hacéis solo dos eris. Si veis que es poco, repetid un poco más o con más peso. Bien, el siguiente ejercicio lo hacemos con dos pesas y vamos a intentar concentrarnos mucho en la fuerza del core, del abdomen. Elevamos una pierna y vamos a llevar las pesas por debajo de la pierna. Intentando apretar el abdomen, cada vez que llevo las pesas abajo, hago ahí una contracción del abdomen y me encojo. Me encojo un poquito para trabajar esa zona. Y alternando, la pierna abres, me encojo. Y arriba. Suelta aire cuando estés en esfuerzo. Y arriba. Y arriba. Vais a contar 32 veces tres eris. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Con fuerza. Ahora, si ves que te notas las lumbares, que se te cargan un poquito, entonces elevas menos la pierna. Si notas las lumbares más. Siguiente ejercicio. Seguimos con las dos pesas. Las entrecruzamos aquí. Separamos las piernas. Flexionamos un poquito la rodilla. Mantengo el core fuerte. Y vamos a hacer giros. Aquí. Tienes que controlar mucho con la fuerza del abdomen, porque al hacer el giro y tener las pesas en las manos, si no haces fuerza con el abdomen, al hacer el giro te puedes hacer daño a la espalda. Entonces tenemos que mantener siempre ahí la contracción de las domas. Es el giro lado a lado. Si notas el molestia en la zona lumbar, entonces no lo hacemos. Vamos a contar 16. Uno, perdón, 32. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, seis, siete. Diez, once, cuatro. Seis, uno, dos, tres, cuatro. Tienes que apretar mucho el abdomen. Si lo haces así, solamente, fíjate, sin apretar el abdomen, entonces no trabajas igual, trabajas menos. Hay que apretar y desde ahí ya movemos. Y un último ejercicio. Por las dos pesas vamos a llevar desde la pierna desde atrás, pierna derecha atrás, por ejemplo, empezamos por la derecha. Las pesas en las dos manos. Elevamos ahí un poco las pesas. Y ahora damos una patada y llevamos las pesas a la cadera, hacia el lado derecho. Respira, suelta. Ahí. Aprieta el abdomen. Está trabajando el transverso y también los oblicuos. Y giro. Si ves que te molesta la zona lumbar, entonces puedes doblar la rodilla. Ahí. Incluso puedes hacerlo sin pierna. Ahí y ahí. Bueno, vamos a hacer 16 con cada pierna, las contar vosotros en vuestra casa, 16 con cada pierna, 3 series. Y con este trabajo que tenéis para toda esta semana, para hacer 3 días, 2 días, perdón, 3 días, 4 días o 5 días a la semana. Bueno, si es el primer vídeo que ves, este no me trazo a mi canal porque tengo más rutinas como esta. Esta ya es un poco, vamos avanzando un poco más con las pesas. Pero tenéis este número 1 para empezar la secuencia e ir haciendo así durante toda la semana esa misma sesión. Pero si veis que os aburrís, como tengo más sesiones, pues cada día podéis ir cambiando. Lo que pasa es que si ejercéis durante la semana estos mismos ejercicios, lo vais a hacer más correctamente porque ya los vais sintiendo, lo hacéis correctamente a medida que lo vais avanzando durante la semana. Entonces yo os recomendaría, si no os aburrís, de hacer esta semana estos ejercicios. No os aburro más, me despido, besitos y no dejes de hacer los ejercicios porque son buenísimos para fortalecer core y además vienen muy bien también para la espada. ¿Vale?